Y el tema que nos dice... ¡Arrepiéntete! ¡Echale, caries! ¡Ahora! ¡Díselo! ¡Arrepiéntete! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Ay, no me necesitarás! ¡No me dejes, por favor! Díselo, díselo, no me dejes por favor, no me dejes tu calor, el Perú de mis amores. Díselo, díselo, no me dejes tu calor, el Perú de mis amores. Díselo, díselo, no me dejes tu calor, el Perú de mis amores. Díselo, díselo, no me dejes tu calor, el Perú de mis amores. Díselo, díselo, no me dejes tu calor, el Perú de mis amores. Díselo, díselo, no me dejes tu calor, el Perú de mis amores. y sus malditos señores ahora requinto peruano ahora échale a Hugo Coca y como siempre con el abro dice lo chau 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 ¿Cómo dice? Bueno, Gallo, Mix, S-Ride Sonido, Adam Rambo De frente a los cuatro fantásticos ¿Cómo dice? Echa el chaparrito de la salsa Ahora, arrepiéntete Dice que se va a arrepiéntete Dice que se va a arrepiéntete Ahora, agonizas Dice que se va a arrepiéntete Dice que se va a arrepiéntete Dice que se va a arrepiéntete